Y varias avenidas de la capital fueron testigos la víspera del agasajo realizado a la delegación cubana participante en los Juegos Olímpicos de París 2024. El recorrido de los deportistas culminó con una gran fiesta en la Piragua. Un equipo del canal cubano de noticias preparó un resumen de lo allí acontecido. Desde la hora dorada empezó a engalanarse la ciudad. El pentacampeón rompía la cotidianidad de la conocida rotonda de la ciudad deportiva y convocaba. Un orgullo recibir a ese pentacampeón original de Herradura de Pinal del Río, de Cuba y para el mundo. Ese es nuestro Mijail. De todas las generaciones, de diferentes municipios habaneros esperaban a la delegación cubana los Juegos Olímpicos de París 2024. Es el deporte uno de esos resortes identitarios de la nación que estremece y enorgullece, sobre todo cuando la victoria nos singulariza y nos pone en la mira del mundo. Gracias. 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 Cuba le hizo la reverencia. El gigante de 6.8 pies nacido en el poblado de Herradura en el municipio pinareño de Consolación del Sur es historia viva, es leyenda y usted y yo estuvimos allí para verlo y contarlo. Gracias. Lissette Márquez, este es Lilian González y un equipo especial del Canal Cubano de Noticias.